Dos últimas, vamos a ver que no son los dos tiempos, pero la señorita, a ver, la niña del meta que se llama Juliana Carolina Castañeda, asegura bronce por lo menos. Primera serie de Prejuvenil Varones, Lucho, Jason Machego de Estrellas en Línea del Milenio y Santiago Taquez de Semillas del Valle. Pendiente entonces de cantarle ya el primer oro de la mañana, Jason Manuel, Estrellas en Línea frente a Santiago Taquez, el que está saliendo en este momento, arriba se ha tomado a Santiago por la parte izquierda de la pantalla, viene terminando primero, terminando primero, me parece que el chico del Valle, el 228, el del norte, Jason Manuel, Manchego, creo que coloca hasta el momento aquí, es el primer buenismo que vamos a tener que nos va a servir como luz, Chego. Bueno, ya está. De los varones. La segunda serie, Luis Jerónimo Navarro, el patín Caribe de Atlántico y Jacobo Ramírez de Grandes Paisas de Antioquia, Lucho. Está rodando, señoras y señores, dorsal 191 en meta, Jacobo Ramírez de Grandes Paisas de Antioquia, frente a Luis Jerónimo Navarro del patín Caribe Club de Atlántico. Está pasando ahora sobre el sector izquierdo, se acomoda primero Jacobo, está saliendo del segundo codo, viene sobre línea de meta, tensión que venía entrando Luis Jerónimo. Luis Jerónimo en contra meta, lo estaba observando con un mejor remate, el de patín Caribe Club del Atlántico. El de oro, la plata y el bronce. Esto aquí está como la iguana, cayendo y corriendo todo el mundo. Héctor José Bayona del Pro Deportivo Skay en meta, en contra meta, Juan José Ateortúa. Aquí en la parte izquierda de sus pantallas, se está partiendo Héctor José. En contra meta, Juan José, José y Juan José. Está pasando primero, arriba por la parte superior. Héctor José Bayona se viene, va trinzando la curva, se está viniendo ahora Héctor José Bayona. Se viene Bayona primero. Está pasando el dorsal número 4, Héctor José Bayona, Deportivo Pro Skay de Santander. Coloca el mejor guarismo en esta tercera serie, Coco. Que acaba de hacer Jacobo Ramírez. Atención que el mejor tiempo hasta el momento lo tiene Jason Manuel Manchego con 19, 1, 47. En la meta, Wilker Andrés Aguilar de Patín Club La Jagua y en contra meta, Juan Alexander Sánchez que ya está enrodando. Aquí se está viniendo primero. Está pasando Wilker Andrés Aguilar. Está saliendo sobre contra curva. Ya hay una medalla asegurada aquí. Oro, plata y bronce se está lanzando con todo. Primero venía pasando. El chico de Patín Club La Jagua del César, Wilker Andrés Aguilar. Esperamos tiempos oficiales porque aquí ya hay oro.